No me conoces, no te conozco Pero el hecho de que subas una foto a mi me esta volviendo loco Que hacías muy pronto, que soy un extraño Pero no creas que esto siempre hayas con todas, en verdad me siento extraño Déjame navegar en tus sueños y quédate pa' contarte cuentos Donde pondrás a volar tu imaginación, sabes que cumplió lo que prometo Nada se obliga, no sienta presión, quiero que sientas lo que yo siento Contigo la saqué fuera del parque, sí, aunque me sienta un stalke Disculpame si te acuerzo, es que eres el pues más lindo que resalta en este estanque ¿Cómo decir que me gustas? Esto se queda pequeño con lo mucho que me encantas Y si me tocas me acelero, no te roto mis a pecho, siento que siempre haces falta Es un feeling sobrenatural, como una enfermedad que no me quiero curar Perfecto, se siente brutal, si vienes es pa' quedarte no te vayas a alejar Déjame navegar en tus sueños y quédate pa' contarte cuentos Donde pondrás a volar tu imaginación, sabes que cumplió lo que prometo Nada se obliga, no sienta presión, quiero que sientas lo que yo siento Magic Queen DM, dice que es mi fan, aunque yo idolato sus fotos en Instagram Ella es la number one, se llega cada toque, coreando cada tema Imposible que se equivoque, pero lo que no sabe, lo que no se imagina Es que yo espero verla siempre desde la tarima Y anhelo ese momento, en que sienta lo que siento Quería que aquí no hay otra que me robe el pensamiento Dice Jorge Faltan palabras, sobran los pechos, para dormirme posado en tu pecho Nuestro futuro ya está hecho, abrimos el camino, si es y has trecho Quiero saber cómo está, y para dónde fue, y ahora solo resta Verla por internet, hoy me estoy una amistad, estoy a su merced Y una oportunidad, pues de lo que cueste Cómo danza, todo mi mixtape, háblame con confianza, que yo no soy fake No tengo las finanzas que tiene Bill Gates, pero sí la esperanza Diamante all day, cánteselo a quien Ya, Mexi bandas papá, Jorge Dutz, en una nueva colaboración Claro que sí, díselo Déjame navegar en tus sueños Y quédate pa' contarte cuentos Donde pondrás a volar tu imaginación Sabes que cumplo en lo que prometo, girl